Disculpa, ya saben que el doctor, ya ustedes ya no están para derecho penal general, sino que ustedes ya entran al área sustantiva. Y entonces, efectivamente, el desarrollo de las clases o sesiones tiende a expandirse o ampliarse un poco más por la magnitud de que al final de cuentas, pues, requiere la cátedra. Entonces, muy buenas noches, bienvenidos. Prueve a iniciar, chicos, les quisiera preguntar a viva voz que me lo pudieran manifestar. Se escucha, tenemos audios y tenemos buena señal, pero al final de cuentas, por favor, les voy a agradecer bastante que me pudieran apoyar con eso. Por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchísimas gracias por su participación, por su anuencia. Y yo sé que les había citado a una hora establecida. Sin embargo, ustedes ya se van dando cuenta. Conforme ustedes van escalando en los peldaños de su carrera, pues, efectivamente, esto es lo que les espera y aún peor. Eso sí se los puedo decir yo como auxiliar del área profesional del S2, ¿verdad? Porque ya ustedes de aquí no se salen de mí, por así decirlo. Todo al terminar su carrera se van a recordar de mí y van a acudir a nosotros en su momento. Entonces, yo con mucho gusto los acojo porque también me encuentro allá. Pero bueno, ese no es el tema. Bueno, empecemos, pues, chicos. Buenas noches a cada uno de los que se acaban de incorporar. Bueno, nuevamente, es un gusto saludarles por este medio. Les quiero comentar, chicos, que tenemos dos, tres informaciones bastante importantes y que han sido de conocimiento a la otra sección, la sección F. Y es que en este momento, por favor, les voy a solicitar toda su atención debida, por favor, porque les vamos a trasladar un form. En este form, lo que van a hacer ustedes es que van a trasladar o consignar la información que les voy a solicitar en este momento. Si no es favorita, va a ser en transcurso de la sesión, en virtud de que todavía sus compañeritos están llenando, la base de datos se está llenando ahorita. ¿Por qué? De este listado del form que les voy a enviar ahorita, vamos a gestionar nosotros los listados oficiales de forma preliminar. Quiere decir que este listado que vamos a gestionar, a partir de la información que usted nos va a compartir, la vamos a trasladar como oficial, tentativamente, hasta que coordinación efectivamente, pues, nos traslade la información correspondiente. Permítame, chicos, que están llamando de coordinación. Permítame. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, este, como les estaba comentando, creo que ya tenemos al doctor aquí en sesión. Entonces, les voy a pedir, doctor, disculpe, un minutito, ¿sí? Este, al finalizar la exposición del doctor José Francisco de Matabela, les voy a pedir encarecidamente... Se finalice, por favor. Sí. Ah, muchas gracias, doctor. Bueno, lo que les estaba comentando, chicos, me va a demorar unos dos, tres minutitos, doctor. Este, por instrucciones, necesito que, por favor, ustedes puedan trasladar su información al form que les estoy solicitando en este momento. Necesito que puedan ustedes consignarme sus apellidos, sus nombres, su número de carnet. Tienen ustedes el tiempo a partir de la exposición del doctor para realizarlo de forma tranquila. Ahora bien, lo que voy a necesitar también que ustedes, por favor, me puedan consignar o me puedan apuntar, por favor, es el correo que les llegó a su correo institucional. Ese correo que a ustedes les facilitó o, como quien dice, les notificó de confirmación de la sección C, ¿verdad? En la que estamos ahora, en este momento. Entonces, por favor, chicos, voy a necesitar que en ese formulario me adjunten toda esa información en virtud que nosotros queremos de alguna manera ya organizar, como hemos platicado con el licenciado Guillermo Hernández, toda la información de ustedes en un listado preliminar. Bueno, entonces, esa sería principalmente la información. Previa a que termine la exposición el doctor, les voy a solicitar que se queden conmigo unos tres minutitos, porque les tengo que explicar también asimismo lo que es lo de la evaluación. De primera retrasada con nosotros, que lo tenemos ya la próxima semana, el día jueves a las ocho de la noche. Y vamos a utilizar únicamente un salón para los que van a sustentar su evaluación de derecho penal 1, porque de repente tuvieron alguna situación de escuela de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería lo otro. Y la última información, como les digo, dos o tres minutitos, no les voy a quitar más de su tiempo en ese sentido. ¿Vieron, chicos? Entonces, doctor, muy buenas noches, licenciado Guillermo. Muy buenas noches. Les agradezco el espacio, pero es importante tener ya esos pequeños listados para que podamos ver efectivamente los alumnos que realmente están con nosotros. Le agradezco mucho, doctor. Disculpe, licenciado Guillermo Hernández. Muy buenas noches. Permiso. Solo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Por favor, compañeros, les voy a suplicar, como les hemos pedido favor, no nos pidan favor que le demos acceso antes de las siete, porque el doctor está en clase. Por esta ocasión, él se demoró un poquito, pero vamos a tratar de terminar a las siete en punto para que desalojemos a los de la sección anterior. Usted ya puede entrar tranquilamente, así no se les va corriendo el tiempo. Entonces, por favor, antes de las siete, mejor esperamos que nosotros le demos la señal en el claro. Un doctor, el tiempo suyo. Gracias, compañero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Los dos, en atención a la agenda que teníamos desde la sesión pasada. Estamos tratando lo relativo a los homicidios. En la mesa anterior, pues, y esto para hacer una suprema síntesis, les decía que los tatadistas alemanes entienden que cuando en cada grupo de delitos o en cada figura, en cada familia de delitos, habría que establecer un delito tipo. Una figura central, delictipus penale, le llaman ellos a una figura genérica, del cual se generan todas las demás figuras de ese mismo grupo de delitos, de esa misma familia de delitos. En el caso de los homicidios, nosotros tenemos como figura tipo, como figura central, como delictipus penale, el homicidio simple. Y les decía que de ahí se generan todos los demás homicidios, de tal manera que podríamos decir que del homicidio, y les comentaba en la sesión pasada, con perdón les dije, de los economistas por la terminología que voy a usar, por la jerga. Pero el homicidio simple, podríamos decir que es el punto de equilibrio entre los demás tipos de homicidio. Del homicidio simple para arriba están los homicidios más graves, que son el parricidio, el asesinato, las ejecuciones extrajudiciales. Y del homicidio simple para abajo están los homicidios menos graves, homicidio preterintencional, cometido en estado de acción violenta, reina tumultuaria, culposo, etc. De tal manera que el homicidio simple, pues es el delito, el delito tipo. Eso fue lo que explicamos la vez anterior. Y también dijimos que era importante que tuviéramos en cuenta todos los elementos del homicidio simple, porque regularmente, pues, con algunas variantes, pero se van a replicar en los demás, en los demás homicidios. Hablamos en la sesión anterior del bien jurídico tutelado. En los homicidios dijimos que el bien jurídico tutelado es la vida, la vida de las personas. Hablamos del sujeto pasivo. El sujeto pasivo en los homicidios es una persona, una persona o varias personas, se refiere a las personas humanas. Les decía que hay personas jurídicas, sociales o colectivas, como las entidades, como las empresas. Incluso algunas veces en la doctrina hemos leído que dicen se aplica la pena de muerte a una persona jurídica, social o colectiva, con la disolución de la entidad, de la empresa, etc. Pero eso es otra cosa. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de los delitos contra la vida y los delitos contra la vida son los homicidios. Y el sujeto pasivo del homicidio es una persona o una o varias personas humanas. Dijimos también que en nuestro país la vida se protege desde la concepción hasta la muerte. Hay una protección legal desde el punto de vista penal, desde el punto de vista constitucional. Es decir, desde la concepción debe entenderse, desde que se da la fusión entre el óvulo femenino y el esperma masculino, desde ese momento ya hay protección a la expectativa de vida, a esa vida que se está creando hasta la muerte. Dijimos también que el momento consumativo de los homicidios es la muerte del sujeto pasivo y debe entenderse de la muerte del sujeto pasivo cuando efectivamente ya no hay ningún signo vital en el sujeto pasivo. Hoy hablamos de que en nuestro país, en nuestra legislación, mejor dicho, en Guatemala, no se acepta ningún tipo de eutanasia, ni la activa ni la pasiva. De tal manera que si alguien por razones de piedad produce la muerte dulce en algún enfermo terminal, en una persona, ya sea separándolo de los aparatos, que sería una eutanasia pasiva o una eutanasia activa inyectando algo para que la persona deje de existir, eso pues obviamente está penado. Esto es constitutivo de homicidio. Hablamos del sujeto activo y el sujeto activo puede ser también cualquier persona. Solo hay que tener cuidado en la relación que hay entre el sujeto activo y el pasivo. No es lo mismo que Juan mate a Pedro, que no es nada de él, eso sería un homicidio, un asesinato. Que si Juan mata a Juanito, que es su hijo, en ese caso estaríamos ante un delito de parricidio. Entonces el sujeto activo puede ser cualquier persona, cualquier persona. Dijimos también que era muy importante advertir que debe haber una relación de causalidad entre el acto, el sujeto activo y el resultado producido en el pasivo. Es decir, una relación de causalidad entre la acción u omisión, porque pueden ser delitos de acción u omisión, y el resultado producido, que es la muerte del sujeto pasivo. Y esta relación de causalidad, pues, tiene su fundamento legal en el artículo 10 del Código Penal. Debe haber un nexo causal. También dijimos que los homicidios son delitos de resultado. Son delitos de resultado porque producen un cambio en el mundo exterior, como es la muerte del sujeto pasivo. Y siendo delitos de resultado, aceptan el grado de tentativa. Es decir, puede haber un homicidio en grado de tentativa. Y les llamaba la atención que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo sabemos que hay un delito de homicidio en grado de tentativa? ¿Y cuándo sabemos que es un delito de lesiones graves consumado? ¿Qué pasa si Juan dispara a Pedro? Pedro está gravemente herido en el intensivo del Hospital Rúdol. ¿Qué delito van a tipificar ustedes? ¿Van a tipificar un delito de lesiones gravísimas? Graves o gravísimas. Lesiones consumadas graves o gravísimas. ¿Van a tipificar una tentativa de asesinato o tentativa de homicidio? ¿De qué depende la diferencia? Depende del elemento subjetivo del sujeto activo. Es decir, ¿con qué fin actuó? ¿Actó con un ánimos necandi o bien actuó con un ánimos loedendi? Si él actuó con un ánimos necandi, o sea, el propósito deliberado era matar al sujeto pasivo. Entonces, vamos a decir que es un homicidio o un asesinato en grado de tentativa. Pero si él actuó con ánimos loedendi, o sea, el propósito era lesionarlo, no matarlo, ánimos loedendi, entonces vamos a decir que es un delito de lesiones graves. Eso fue lo que estuvimos explicando en la sesión anterior y luego me quedé tratando de explicar lo relativo al medio empleado. El medio empleado en los delitos de homicidio. Regularmente en el derecho penal antiguo, en el derecho penal clásico, pues se principió a hablar del medio empleado pensando en la piedra, en el garrote que se utilizaba para matar a una persona o otra. Luego, pues, con la evolución de la misma humanidad, ha evolucionado siempre el derecho penal y se habló ya de medio empleado, la utilización de cierto tipo de armas, como el cuchillo, por ejemplo, armas blancas, que se conocen, o armas de fuego. Pero luego, después, el derecho penal evoluciona aún más y se habla como parte del medio empleado a una serie de circunstancias que no precisamente son los objetos para dar muerte, sino circunstancias como la nocturnidad, como el despoblado, como la cuadría. Y estas son parte, se consideran como parte también del medio empleado. El derecho penal ha evolucionado mucho más y en el derecho penal moderno, hoy día se considera como parte del medio empleado circunstancias que son totalmente inmateriales, pero que son de inequívoca potencialidad letal, de inequívoca potencialidad para matar. Tal es el caso de la hipnosis o la telepatía, por ejemplo. Eso, como les digo, ya es el derecho penal muy moderno que pudiera considerar que como parte del medio empleado a este tipo de circunstancias. Les comentaba en la otra sección que hemos discutido ya, incluso en congresos internacionales, algunas situaciones que se dan en países como los nuestros, donde ustedes no dejarán mentir, habrán oído hablar muchas veces de que se le dio muerte a fulano de tal por medio de la brujería. Entonces, la discusión es, bueno, ¿qué es la brujería? ¿La brujería podría analizarse o tomarse científicamente, técnicamente, como parte del medio empleado? Y es una gran discusión. De verdad que esto es, pues hay mucho que discutir, mucho que leer, pero lo quiero sintetizar en algo. Cuando hablamos, si es que se puede hablar del término este, de darle muerte a alguien por brujería, no estamos pensando como parte del medio empleado las candelas, el incienso, el espejo, los alfileres, qué sé yo, que se utilizan. Eso no, eso no. Esa es parte del show. Esto realmente lo que se considera es el nexo causal, la relación que se da en psíquica, el punto de vista psíquico, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo para darle muerte. Hay una, debe haber una relación de causalidad psíquica, una relación de causalidad de tal naturaleza que efectivamente le pueda afectar al sujeto pasivo a tal extremo o de tal grado que se produzca la muerte. Hay una relación de causalidad psíquica. Entonces, vean, esto es ya lo que se discute como parte del medio empleado. En todo caso, creo que son algunos aspectos de los más importantes en relación al homicidio simple. ¿Cómo queda el dolo de muerte, el ánimo necande en el homicidio simple? Es evidente. Hay un claro ánimo necande, es decir, una clara intención del sujeto activo de darle muerte al sujeto pasivo. Muy bien, pasamos entonces rápidamente en atención al orden que tiene el Código Penal de Guatemala y el programa nuestro, a ver los homicidios privilegiados o atenuados. ¿A qué le llamamos homicidios privilegiados o atenuados? Son los homicidios menos graves que el homicidio simple y por lo tanto están castigados con una menor pena. Es decir, el artículo 124, que es el siguiente, al homicidio simple, contempla el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Y dice el artículo 124, quien matara en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de dos a ocho años. Vean, la prisión es menor a la del homicidio simple, que es de 15 a 40, porque es un homicidio privilegiado o atenuado. Ahora, lo que tenemos que advertir es que el Código no dice mayor cosa. Quien matara en estado de emoción violenta, pero ¿qué es estado de emoción violenta? Es donde tenemos que recurrir a los libros, tenemos que recurrir a la doctrina científica, a la jurisprudencia. Este tipo de delitos de homicidio cometido en estado de emoción violenta es lo que en un principio, en el derecho penal clásico, en España, pues se llamaban los crímenes pasionales. El típico homicidio cometido en estado de emoción violenta era el crimen pasional. El marido, el esposo que llegaba a su casa y encontraba a su mujer en pleno acceso carnal con otro hombre, le daba muerte a él o a ella o a ambos. Ese es un crimen pasional. Y pues esos crímenes pasionales estaban considerados como un homicidio cometido en estado de emoción violenta. El típico homicidio en estado de emoción violenta. Y es más, en el derecho penal clásico en España se dice que este tipo de delitos estaban exentos totalmente de responsabilidad penal. Es decir, el homicidio pasional llevaba a la inimputabilidad del sujeto. Y llegó a tal grado pues que algunos algunos maridos que no conseguían el divorcio pues legalmente pues llegaban al extremo de prefabricar situaciones en las cuales pudieran encontrar a su mujer con otra persona para darle muerte. Y conseguían esto más rápido que el mismo trámite del divorcio. Estas situaciones fueron tan ciertas y de tan tan graves tan tan pues meritorias que cambiaron la legislación penal española y dejaron de ser una eximente de responsabilidad penal. Y se empezó a considerar el homicidio cometido en esta emoción violenta como lo considera el Código Penal de Guatemala actualmente. Es decir, como un homicidio privilegiado. Es decir, como un homicidio privilegiado. Es decir, es un homicidio atenuado pero sí ese castigo. Ahora lo que tenemos que discutir es qué debemos entender por homicidio cometido en estado de emoción violenta. En primer lugar en el homicidio de estado de emoción violenta independientemente de los crímenes pasionales pasionales como hemos hablado debe haber una alteración psíquica una alteración psíquica de carácter temporal. Y ojo por favor no estoy hablando de un trastorno mental transitorio. Si hablamos de un trastorno mental transitorio en el sujeto activo estamos hablando de un caso de inimputabilidad. Ahí no hay responsabilidad penal de acuerdo al artículo 23. Esto lo estudiamos en derecho penal 1. Aquí no hablamos de un trastorno mental transitorio. Estamos hablando de una alteración psíquica de carácter temporal una alteración psíquica de carácter temporal que sufre el sujeto activo producto de una causa externa externa no buscada de propósito por él que hace que disminuya disminuya su dolo de muerte esa alteración psíquica de carácter temporal tiene la capacidad de disminuir su razonamiento y es así como da muerte al sujeto pasivo. Vamos a un caso típico que pasaría del padre de familia que encuentra que están violando a su hija de 10 años en el momento en que la encuentra que están violando a su hija de 10 años él saca el revólver que usa en el cinto y dispara y mata al violador ese es un típico homicidio cometido en estado de emoción violenta hay una alteración psíquica una alteración psíquica temporal no buscada por él de propósito que le produjo una disminución del dolor de muerte y disparó sobre el sujeto la discusión de la doctrina es cuánto debe durar esta alteración psíquica un minuto dos minutos cinco diez minutos una hora un día o un mes es decir cuánto debe durar esa cólera esa alteración psíquica que sufre el sujeto para evitar al pasivo entonces les ponía a los compañeros en la otra sección otro ejemplo del mismo caso el padre de familia que llega a su casa y la esposa le dice que acaban de violar a su hija y fue fulano de tal x persona el padre pues se altera se siente que se vuelve loco principia a buscar las llaves desde su armario donde él guarda una pistola pues no encuentra las llaves y por fin las encuentra porque las carga entre la bolsa saca el arma se da cuenta que no está cargada empieza a buscar los tiros no los encuentra por fin los encuentra se los pone el arma y sale a la calle a buscar al sujeto va al bar a la cantina que está en la esquina porque le dicen que ahí entró y va y efectivamente el cantinero le dice si aquí es tú pero acaba de salir hace un minuto sale a buscarlo y lo encuentra a la media cuadra y le dispara y lo mata pregunto a ustedes hay un homicidio cometido en estado de emoción violenta ahí pasaron por decirlo diez minutos entre el momento en que él se enteró que habían violado a su hija al momento en que le disparó al sujeto eso hay un homicidio en estado de emoción violenta desde el punto de vista técnico debemos ser muy claros escuchen esto no hay homicidio en estado de emoción violenta ahí no hay ¿por qué? porque la doctrina dice que el homicidio en estado de emoción violenta se trata de una alteración psíquica de carácter temporal que disminuye la capacidad de razonamiento inmediatamente donde el sujeto no tenga la posibilidad de razonar sobre lo que va a hacer en este caso el padre de familia este sujeto él se enteró que habían violado a su hijo empezó a buscar las llaves para buscar la pistola encontró la pistola y empezó a buscar los tiros que era lo que estaba pensando ir a matar al otro lo fue a buscar lo encontró y le dio muerte entonces se perdió se perdió el estado de emoción violenta porque a pesar de circunstancias tan graves y lamentables como esa nadie puede hacer justicia por propia mano nadie nadie puede cobrar justicia por propia mano entonces en este caso no hay homicidio en estado de emoción violenta porque él tuvo la posibilidad de razonar sobre lo que iba a hacer y lo fue a hacer muy bien entendido entonces el homicidio en estado de emoción violenta tal y como lo he explicado la pregunta sería ¿cómo queda el dolo de muerte en el homicidio cometido en estado de emoción violenta? el dolo de muerte está disminuido está disminuido por esa alteración psíquica no buscada de propósito por el sujeto activo para darle muerte al sujeto pasivo está disminuido y vean la pena es de dos a ocho años o sea es un homicidio privilegiado en relación al homicidio simple que tiene de quince a cuarenta años muy bien dejémoslo ahí hay mucho más que decir pero no tenemos mucho tiempo vamos al siguiente homicidio homicidio cometido en riña tumultuaria el artículo ciento veinticinco dice que cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí confusa y tumultuariamente hubiera resultado la muerte de una o más personas y no constar de su autor pero si los que hubieran causado lesiones graves se impondrá a estos prisión de seis a doce años no constando quién o quienes causaron las lesiones se impondrá a todos los partícipes prisión de dos a seis años que es el homicidio cometido en riña tumultuaria en primer lugar no se trata de una riña entre dos personas que les quede bien claro no estamos hablando de una pelea de una riña entre dos personas esto es una riña o una pelea entre más de dos personas de tres en adelante de tres en adelante si son dos personas no hay ese delito es de tres en adelante dice que se acometen entre sí se acometen entre sí confusa y tumultuariamente en la doctrina dice que en homicidio cometido en riña tumultuaria los sujetos que participan en la riña que son de tres en adelante actúan como sujetos activos y pasivos a la vez activos cuando atacan y pasivos cuando reciben cuando se defienden aquí lo importante para que se dé el homicidio en riña tumultuaria es que no se pueda identificar quién o quiénes causaron la muerte del sujeto pasivo o de los sujetos si fueron varios en el momento en que se identifique quién fue el que causó la muerte del sujeto pasivo desaparece la riña tumultuaria o sea sólo podemos hablar de riña tumultuaria en la medida en que no tengamos la posibilidad de identificar quién fue el que causó la muerte del sujeto pasivo o quiénes fueron si se tratara de una riña entre pandillas por ejemplo en las que se identifican por su vestimenta o su indumentaria ahí no hay riña tumultuaria si se tratara de una riña entre rojos y cremas en la gramía del estadio Mateo Flores por ejemplo y el fallecido es un un rojo no hay riña tumultuaria hay coautoría responsabilidad penal de los de los cremas porque estaban identificados por el color es decir aquí la situación es que no se pueda identificar quiénes causaron la muerte vean ustedes esos relajos esos disturbios que se dan en la gramía no en la gramía sino en las en los graderías de los estadios ahí no se sabe ahí van todos contra todos porque la mejor forma de defenderse es atacando qué pasa si al final del del de la reña del problema aparece uno o dos fallecidos muertos bueno quién le dio muerte incluso con la necropsia se puede establecer las lesiones que produjeron la muerte del sujeto activo pero ni siquiera muchas veces qué lesión fue la que produjo la muerte puede ser que el cadáver tenga un grave golpe en la base del cráneo y otro en el hígado cuál fue primero cuál fue el que le causó la muerte no se sabe menos quién de los que participaron en la en la pelea en la riña es exactamente cuando no se pueda identificar quién o quiénes participaron cuando se habla de riña tumultuaria y en ese caso se impone la pena a todos a todos por igual en la medida en que se identifique quién fue el que causó la muerte desaparece la riña tumultuaria desaparece él es el responsable del homicidio ya no hay riña tumultuaria muy bien la pregunta es en el delito de homicidio en riña tumultuaria cómo queda el dolo de muerte en el homicidio simple el dolo de muerte es evidente propósito deliberado de matar en el homicidio cometido en esta emoción violenta el dolo de muerte está disminuido por la alteración psíquica que sufre el sujeto activo cómo queda el dolo de muerte en el homicidio en riña tumultuaria ahí queda desubicado está desubicado dentro de los sujetos que participaron en la riña está desubicado dentro de los sujetos todos los sujetos que participaron obviamente obraron con un dolo indirecto ¿por qué? porque en una riña tumultuaria como les decía la mejor manera de defenderse es atacando entonces está desubicado muy bien pasamos inmediatamente al otro tipo de homicidio privilegiado de acuerdo al código siguiendo ese orden que es el orden del programa es el homicidio preterintencional y dice el artículo 126 quien cometiera homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años ahora la pregunta es ¿qué debe entenderse por homicidio preterintencional? el código no dice que es pero eso lo aprendimos nosotros ustedes que yo nosotros lo enseñamos en derecho penal 1 pues yo les decía en la clase anterior que todo el derecho penal 1 se aplica al derecho penal 2 ¿qué es la preterintencionalidad? decimos que hay preterintencionalidad cuando se produce un resultado mucho más grave que el querida que el que se quería producir es un resultado mucho más grave que el que quería producirse que el que se pretendía producir en este caso ¿cuál es el resultado mucho más grave? que no quería causarse pero la muerte del sujeto pasivo porque estamos hablando de un homicidio preterintencional si se produce la muerte de un sujeto pero no se quería causar la muerte la pregunta es si no quería darle muerte al sujeto pasivo ¿por qué se murió? ¿o por qué lo mató? de acuerdo a nuestro derecho penal 1 los casos preterintencionales donde se produce un daño mucho más grave que el que se quería causar se dan por dos razones uno por exceso en el medio empleado y dos por con causas ¿qué pasa el exceso en el medio empleado? bueno yo no lo quería matar sí pero le golpeó la cabeza con una almagana imagínense ustedes ahora ¿qué pasa con las con causas? las con causas son circunstancias sobrevenidas que no dependen de la voluntad del sujeto activo y que son las que finalmente causan la muerte del sujeto pasivo por ejemplo dos compañeros amigos de clase empiezan a discutir por por un partido de fútbol la discusión llega a tal grado en que los dos pues pierden la compostura uno un amigo viene y lo golpea al otro en la cara ya con cólera este ante esta situación se va encima de él y le golpea fuertemente en el pecho y cae al suelo cae al suelo con con la situación de de que ya no se levanta y dice bueno qué pasó ya no se levanta no se levanta porque está muerto pero pero qué qué dice él no dios mío yo no lo quería matar si es mi amigo pues somos amigos empezamos a discutir y nos peleamos ahorita pero yo él me golpeó en la cara yo le golpeé en el pecho pero dios mío se murió al hacer la necropsia de ley se establece que murió porque él usaba un marcapazo por un aneurisma en la horta y el golpe que le dio el amigo le descolgó el marcapazo y murió ese golpe en alguien normal que no hubiera usado marcapazo no hubiera pasado nada esa es eso es exactamente lo que se llama concausa es una concausa es una circunstancia sobrevenida que no depende del sujeto activo y que es la que produce la muerte del sujeto pasivo en este caso fue exactamente la concausa que el hecho de que usara marcapazo y que el golpe que él le dio le desprendiera el miedo ahora bien debe quedar claro algo que pasa si él hubiese sabido que usaba marcapazo y le da el golpe eso cambia totalmente la tipificación ahí ya no vamos a hablar de un homicidio preterintencional sino vamos a hablar de un asesinato un homicidio agravado eso es otra cosa él no sabía entonces hay una concausa anterior pero pueden haber concausas concomitantes esos mismos dos compañeros que resultan peleando por cualquier cosa en la clase uno viene y empuja al otro este cae y golpea la base del cráneo en la banqueta en una banqueta y ya no se levanta y queda muerto el otro va a decir Dios mío yo no lo quería matar si eran enemigos si nos peleamos yo lo empujé pero pero no era yo no quería eso pero qué fue lo que pasó las concausas son circunstancias sobrevenidas producto de la mala suerte es en algunos autores la mala suerte fue que golpeó la cabeza en la base del cráneo en la banqueta y falleció si cae sentado de nalgas no le hubiera pasado nada pues pero eso es como se llama homicidios preterintencionales es un homicidio preterintencional no haber tenido la intención de causar un daño tan grave como el que se produjo que fue la muerte la muerte se produjo por una circunstancia que no era capaz de manejar el sujeto activo se llaman concausas privilegiado que se llama preterintencional ahora la pregunta es cómo queda ahí el dolor de muerte en el homicidio simple el dolor de muerte es claro evidente en el homicidio cometido en estado de emoción violenta el dolor de muerte está disminuido por la alteración psíquica en el homicidio en riña tumultuaria el dolor de muerte está desubicado entre los que participan en la riña cómo queda el dolor de muerte en el homicidio preterintencional según la doctrina el dolor de muerte ahí está limitado limitado por las concausas por esas concausas que es la circunstancia sobrevenida que produjo la muerte del sujeto pasivo y luego muy chapio porque ya se me terminó otra vez el tiempo pero si no quiero dejar de que veamos el de último el homicidio culposo el homicidio culposo es un homicidio atenuado donde el único homicidio atenuado donde el dolor de muerte está excluido el dolor de muerte no existe no hay propósito de dar muerte a la persona el artículo ciento veintisiete que habla del homicidio culposo dice al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de dos a cinco años cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varios la sensación será de tres a ocho años si el delito fuera cometido al manejar vehículo eso es lo más común bajo influencia de bebidas alcohólicas drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente en situación que menoscabe o reduzcan su capacidad mental volitiva o física se impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponde en caso de no existir alguna de estas circunstancias si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior será nacionado con presión de 10 a 15 años de todas maneras las penas son mucho más bajas que el homicidio simple el homicidio culposo como queda el dolo de muerte no existe no hay dolo de muerte está excluido porque se produce la muerte del pasivo por negligencia por imprudencia o por impericia eso también lo vimos y lo estudiamos en derecho penal 1 que es la imprudencia la imprudencia dijimos que era un obrar activo donde el sujeto hace lo que no debe de hacer recuérdense el caso que les puse en derecho penal 1 que el señor que que va a la antigua un bus con 70 pasajeros a una romería sabía que le estaban fallando los frenos pero el dijo primero Dios no me pasa nada tengo 40 años de manejar nunca me ha pasado nada y no puedo dejar de de hacer el el flete pues se va y y este es un caso real en la cuesta en en la bajada de las de las cañas pues se embarrancó y y murieron todos pues también murió él en todo caso ahí hay un homicidio culposo si lo hubiera quedado vivo por imprudencia hacer algo que no debía hacer pero él no tenía la intención de ir a darle muerte a nadie lo que pasa es que actúa imprudentemente contrario de la negligencia donde no hace algo que debe de hacer y la impericia actuar sin pericia sin habilidad alguien que conduce un carro sin ninguna experiencia pues no sabe manejar no tiene la intención de darle muerte a nadie pero le va a dar muerte a alguien porque precisamente no sabía manejar son homicidios culposos como queda el dolor de muerte está excluido muy bien eh me pasé unos minutos muchas gracias por su atención y les jugaría que escucharan al doctor Mejía en un par de minutos más así es que muchísimas gracias pasen feliz noche y nos vemos en la próxima sesión de clase estén bien gracias gracias